El día de hoy Y ta, 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 tarabuela Barría su caverna, barría su caverna Cantando una canción Y ta, 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 tarabuelo Cogiéndola del pelo, cogiéndola del pelo Su amor le dejé claro Yo tengo un diplodocus que acabo de catar Si no le tienes miedo me llevo a pasear No quiero diplodocus Ni quiero pasear Si quieres ser mi novio Y has de hablar con mi papá Y has de hablar con mi papá Y ta, 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 tarabuela Metiéndose en la cueva, metiéndose en la cueva Un ojo le guiño Y ta, 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 tarabuelo Mordiendo una manzana, mordiendo una manzana De nuevo le cantó Jují, juja Yo tengo un diplodocus que acabo de catar Jují, juja Si subes enseguida nos vamos a catar Y mi tatarabuela Muy pronto se subió Y fueron muy felices Y este cuento se acabó Y este cuento se acabó Y este cuento se acabó Estupendo Ahora sabrán mis jefes y tengo razón o no al recomendarte ¿Tú crees?